D-Farvet, en pro de la salud animal, distribuidor exclusivo en México de aminoácidos vitoral de Alevet. Energía pura para tu perro o gato. Consulta a tu médico veterinario. Presenta. Amigos de Jackie Jr., qué bueno darles la bienvenida al programa. Hoy también acompañado, miren, está Jazz, mi querido Jazz. Gracias, Polito, Matías y por acá anda Luisa también, parte de mi familia gatuna y perruna que hoy les da la bienvenida al programa. Qué bueno que están con nosotros, gracias, quédense porque los siguientes minutos son para disfrutar de la televisión sobre cómo tener mejor a nuestras mascotas con temas siempre de interés que puedes volver a ver en nuestro canal de YouTube, Jackie Jr. TV, todos los reportajes por separado. Así es de que estás listo para comenzar esta aventura a nombre de Jazz, de Polito. ¡Ay, qué lindos besos! ¡Comenzamos! Es el Club de Jack y Junior con los perros y gatos del mundo. ¡Bienvenidos! Mucha gente me pregunta, ¿qué raza es Polito? Porque lo ven tan guapo y cuando anda peinado, ahorita anda bien desgreñado, pero cuando anda peinado es precioso. ¿Qué raza es Polito? Pues Polito no tiene raza. Polito, como muchos, como muchos, es un perro mestizo que hoy dedicamos el programa para hablar de estas maravillas de compañeros. Un perro mestizo es aquel que no tiene raza específica. Un perro único, exclusivo, original e irrepetible. Se denomina perro mestizo al perro sin pedigrí, es decir, cuya ascendencia es generalmente desconocida y que tiene características de dos o más tipos de raza o que es descendiente de poblaciones de perros salvajes o callejeros. El origen del perro mestizo se remonta a la era terciaria y en muchos de los monumentos más antiguos de la historia se han encontrado representaciones de estos perros. El perro mestizo es nacido del cruce de distintas razas o mezclas, pero tiene un efecto llamado heterosis. Esto quiere decir vigor híbrido, que se traduce en un aumento de la resistencia contra las enfermedades y en un índice mayor de fertilidad. Ese vigor del híbrido te lo da al cruzarse varias razas y son perros que no tienen tantas predisposiciones y que al mismo tiempo su sistema inmune se vuelve un poquito más rústico. Y entonces es un perro que a lo mejor te responde mucho mejor a las vacunas que aunque le des un alimento que no sea de la mejor calidad se va a mantener más tiempo saludable y en general te va a dar menos problemas de salud. Eso es algo bien descrito. Hay veces que es difícil poder identificar el origen de sus características si son perros que provienen a lo mejor de un terrier, los podemos ver con pelo un poco más hirsuto, más duro, o si los vemos como perros pequeñitos que puedan provenir de un French Poodle o de un Maltés, son peluditos, o perros que pueden provenir de pastor alemán, por ejemplo. A algunos les podemos identificar un poco sus características que provienen o tienen sangre de alguna raza en particular y otros es muy difícil establecer. Generalmente, el perro mestizo es un perrito que viene de la calle y las cruzas se producen entre ejemplares que se valen por sí mismos. Aunque son inteligentes, fuertes y diestros para ganarse la vida, la comida y el apareamiento, heredan a sus crías estas características. Y si bien es cierto que los siglos de vagabundeo que tienen en la sangre hacen que su amor por la libertad esté siempre presente, su capacidad de afecto y de entrega es admirable. Se adaptan a todos los ambientes y pueden ser animalitos familiares muy fieles si se les cría con cariño. Y todo el tiempo te demuestran y te demuestran cariño y tú no puedes entender cómo hay gente que establece una enorme diferencia en los afectos entre ellos y perros de raza. Un perro mestizo generalmente es un perro que no tiene un valor económico como tal. Sin embargo, estos perros proporcionan las satisfacciones al igual que el mejor perro de pedigrí. No le piden nada, pero a nadie. Son animales muy... O sea, yo creo que a nivel... Digo, uno va a Europa y ve muchos perros criollos. Vas a España y lo que ves en las adopciones son mucho criollo de unas combinaciones que incluso no llegas a encontrar en México. Y la referencia siempre es la misma. Animales excepcionales. Ellos no distinguen, ellos no son como nosotros, que nos ponemos a ver quién es güerito y quién tiene el ojo azul y quién es brietito y quién es feyullo y quién es bonito. Ellos son increíbles y su inteligencia es fantástica. Y siempre están dispuestos a aprender lo que les quieras dar. Los perros mestizos no tienen ninguna desventaja demostrada frente a los perros de raza y sí muchas ventajas. Analicemos algunas de ellas. En general, los perros mestizos son extremadamente amables y amistosos. Tienen una enorme capacidad de afecto y rebosan cariño. Y si provienen de la calle, esta capacidad se multiplica por el ansia y las ganas de ser queridos. Además, suelen ser muy inteligentes y no entrañan ningún problema a la hora de ser educados. Tengan la edad que tengan. Tratan siempre de complacer a su dueño en todo y gracias a las mezclas de las que provienen, disfrutan de unas graciosas peculiaridades que hacen que cada animal sea irrepetible, casi exclusivo. El perro mestizo no es un perro callejero necesariamente, ni tenemos por qué verlo despectivamente. Hoy en día, muy pocas personas podrían llamarse de raza pura, por ejemplo, en el caso de los humanos. Salvo algunas tribus indígenas que sean intactas en alguna selva, los demás todos somos mestizos, hijos de la mezcla de muchas razas. Así que cuando quieras señalar a un perro despectivamente y lo llames chucho o mestizo, no te olvides que tú eres también un mestizo. Otra ventaja de estos perros es su comportamiento. A menudo son más tranquilos y equilibrados que sus nobles parientes de pura raza. Mientras que hay razas que son inquietas o más activas por naturaleza, es decir, que fueron creadas para ser activas, los mestizos suelen ser muy bien portados. Tenemos perritos que son extremadamente extrovertidos, que son muy sociables. Hay perritos que son un poco más tímidos, otros que son un poco más agresivos. También tiene que ver sus antecedentes, de dónde vienen, de qué razas vienen, y de ahí vemos que tenemos que el carácter del perro se va formando. Tiene también que ver si es un perro mestizo que ha sido recogido de la calle y que ya ha pasado por ciertos traumas o por ciertos maltratos. Entonces son perros que pueden venir arrastrando en su carácter esas cosas. Pero si es un perrito mestizo que nació en una casa de una perrita que convive en una familia, generalmente son perritos de muy buen carácter. Yo siento que nos falta un poco más de educación y un poco más de sensibilidad. ¿Por qué? Porque todos queremos tener el perro fino, que tiene todo el pedigrí, que es de rancio abolengo y que es hijo de fulanito más perenganito y con apellido y toda la cosa. Creo que va un poco más hacia ese lado el que la gente quiera tener un perro fino. Es un poco más de pose y un poco más de egolatría. Mi perro es de tal raza y es hijo de tal mascual. Y un perro mestizo lo menospreciamos por eso. Lo vemos como el perrito corrientito, el perrito que a lo mejor puede estar en la calle y todo el mundo lo patea y le avienta una tortilla. Creo que ha ido cambiando afortunadamente un poco la manera de ver la población hacia los perros mestizos y eso es muy agradable porque empezamos a valorar al perro como perro, no como la raza que es. El que sea de tal raza no quiere decir que sea mejor que el perro mestizo. Ayúdenos a darle su lugar. Ayúdenos a mostrar al mundo lo maravillosos que son. Defiéndanlos. No tienen menos derechos que los perros de raza. No son menos perros que los perros de raza. El corazón que les late adentro, ¿verdad, Boni? El corazón que les late adentro tiene el mismo amor para dar, la misma lealtad, el mismo cariño y el mismo valor para defenderte porque ellos te aman. Pues ahora sí que yo a veces le digo a la gente, a mis amigas, que si van a comprar un perrito, pues mejor den la oportunidad a un perro de la calle. No le piden nada a un perrito fino. Digo, no estoy en contra tampoco. Hay gente que quiere un labrador, un pastor alemán fino, un puj, no sé, un gran danés. Pero la verdad, no. Esto no se compara. Por todo lo anterior, resumimos que, en salud, el perro mestizo se lleva tres estrellas por su enorme resistencia. En comportamiento, por agradecido y noble, tres estrellas. En aprendizaje, son uno de los perros más listos que con algo de educación se convierten en grandes seres inteligentes, tres estrellas. Y en mantenimiento, por ser tan variados, algunos necesitan cuidados en su pelaje, otros no, es por eso que le damos solamente dos estrellas. Síguenos en YouTube, Jackie Jr. TV. BIONS es la empresa líder de desinfección en México. BIONS utiliza Nanoxen para la desinfección. En tan solo 20 segundos, mata virus, hongos y bacterias, incluyendo el coronavirus, de manera física, no química. Permanece en tu entorno por 20 días. Desinfecta tu casa con BIONS, llama a los teléfonos que aparecen en pantalla, y si dices que vas de parte de Jackie Jr., te darán un obsequio, un Nanoxen de bolsillo. Con Good Dog, obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y, sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Good Dog, Good Life. ¡Ay, miren a mi perro mestizo! ¡Qué guapo es! Y le gusta jugar con los gatos, se divierte. Y los gatos también lo quieren y ya lo conocen como es. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien padre, porque lo que se le llama crianza natural, es decir, no artificial, es decir, que la perrita puede alimentar a sus cachorros, pero mejor verlo aquí, en Jackie Jr., porque siempre es un deleite ver a estos bebecitos con mucha esperanza de que tengan una buena vida. Hola, amigos de Jackie Jr., ¿cómo están? Hoy en esta sección les voy a enseñar algo precioso. Soy la doctora Andrea de Cocolever y ella es Zulema. Ahorita vamos a darle a comer a sus bebés y a mostrarles lo que es una crianza natural con su mamá. Ahorita lo primero que vamos a hacer va a ser desinfectarle todas las tetitas a la perrita, porque pues como saben, ella sale al parque, sale al jardín, a caminar y obviamente como sus tetitas están ahorita muy colgaditas, lo que pasa es que las embarra en el suelo, en el pasto y tenemos que limpiarlas para que los bebés no se coman todo, toda esta bacteria, toda esta sociedad que las perritas traen. Ella no es una perrita que se pueda quedar con sus bebés como otras razas, porque las Bulldog inglés, las Bulli, son a veces un poco bruscas, los pueden aplastar, entonces, a veces los perritos también por la misma raza, es un poco difícil de que las perritas los críen solos, los pueden aplastar, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que hacen es que los perritos están en incubadoras o en cuneros a una temperatura establecida y ya una vez que les toca comer, que es cada dos horas, dos horas y media, hacemos esto, acostamos a las mamás, las desinfectamos y comen los perritos hasta que se llenan. Obviamente cada camadita es diferente, porque hay algunos perritos, como en todas las razas, que la mamá no produce la suficiente leche, hay que rellenarlos con biberón o a la mamá, por ejemplo, algo que es muy importante es que hay mamás que producen demasiada leche y por ejemplo, si ella hubiera tenido solo dos cachorritos, se le puede crear una mastitis en las ubres, si es demasiada, demasiada leche y los perritos no sacan toda esa leche, se le crea mastitis, entonces a las mamás hay que estar cuidando todo lo que son sus tetitas, que estén bien, que no estén duras, que no se le sientan bolitas. Los bebés, obviamente conforme su edad, que esté bien su popó, que estén abriendo sus ojitos bien, que no tengan infecciones, etcétera, ¿no? Y otro tema es súper importante, es la alimentación de la mamá. Obviamente cuando la perrita está embarazada, todo lo que come se va a la panza, ¿no? A los bebés, a nutrir a los bebés y cuando los bebés nacen, todo eso se va a esto, ¿no? A la leche, o sea, si se fijan, esta perrita tiene mucha leche, pero obviamente necesita estar bien nutrida la perrita, o sea, no le pueden dar una croqueta de baja calidad o una vez al día, porque ella tiene que estar nutrida para poder sacar a los perritos adelante y aún así hay perritas que se enflacan mucho con el embarazo, con la lactancia, entonces tres, cuatro veces tienen que comer al día, a veces a libre acceso para que ella se esté nutrida y puedan sacar adelante a los perritos. Estos perritos ahorita tienen aproximadamente entre 15 y 20 días, pero dejen que tengan 15 días más que tengan un mes y van a estar así y la mamá ya no puede con ellos y es cuando ahí metemos la etapa de papilla, que es entre el día 25 y el día 30 que ahorita les vamos a mostrar más adelante, pero ya meterles papilla para que ya no estén comiendo de su mami. Y aquí, como les comentaba, es una crianza asistida porque aquí, si la perrita yo la dejara sola, pues no voy a saber quién come, quién no, o si hay alguno que está enfermito no lo vamos a detectar hasta que puede ser que ya sea demasiado tarde, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo me fijo que cada perrito tenga una tetita que esté comiendo adecuadamente. Este, por ejemplo, estaba en las más chiquitas, las más chiquitas son las que menos leche tienen, entonces, ¿qué va a hacer él? ahorita buscar otra. Lo pongo yo en esta, que tiene leche que nadie ha mamado de ahí, entonces, para que, este también, mira, ya está buscando otra chichita como que la suya, ya se le acabó la leche y está buscando más. Y aquí es lo que comentaba, si estos perritos no se llenan con su mamá porque ya están grandecitos, lo que vamos a hacer es rellenarlos con biberón. Si tiene menor de 20 días, como lo platicábamos, con biberón, si ya es mayor a 25 días, empezar a meter papillas, que son croquetitas muy remojadas, literal así aguaditas como Gerber, para que a ellos les sea fácil y ya después, poco a poco, empezar a meter la croqueta remojadita, luego un poquito más sólido, hasta que ya coman totalmente croquetita sólida y sean mucho más independientes. Entonces, pero si se fijan, sigue buscando, sigue inquieta porque a pesar de que se ve gordita, o sea, mira, ¿se fijan cómo sigue teniendo un poquito de hambre? Ve que aquí no sale leche y ya se va a quitar, pero la perrita sigue teniendo hambre. Entonces, a pesar de que la vemos gordita, está desesperada, todavía tiene ganas de mamar, entonces ahí es cuando rellenamos un poquito. Después de esto, lo que se hace es que los perritos, como ya habíamos platicado la primera vez que hablamos de crianza artificial, es que se tienen que estimular para que hagan pipí y popó. Hay algunas perritas que ellas los chupan como es lo natural, para que hagan pipí, estimular para que hagan popó y hay otras que no. Lo ideal en estas razas es que no. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es nosotros con toallitas húmedas, estimular para que hagan pipí y popó. Ahorita les voy a mostrar ambas maneras. Ella, por ejemplo, es muy buena mamá y si ve a un bebé, si lo quiere chupar. O sea, lo natural es que los chupen. Aquí, por ejemplo, las perritas, o sea, si por ejemplo algún perrito trae diarrea, alguna infección, ella si empieza a chupar uno y otro, pues ahí puede ser medio de contagio. Entonces, por eso es que en los Bulldogs no se usa tanto esto y se usa más que sea artificial con toallita húmeda, pero les digo, hay muchas mamás que son buenas y los chupan. Si se fijan, ahorita lo chupó para que hizo pipí, pero no lo estimuló para que hiciera popó. Dijo, ya, ya, ya y va, y no. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacerlo con las toallitas húmedas. Entonces, nosotros como si fuéramos la mamá, ahora sí, con la toallita húmeda simplemente estimulamos, estimulamos hasta que ellos hagan popó. Si no hacen popó, puede darles cólico, pueden tener impactación. Entonces, es bien importante que cada que coman los perritos, pues, hagan pipí y popó. Si ahorita él, por ejemplo, ya me está empezando a hacer popó, o sea, digo, no es que necesiten estar súper llenos, pero, por ejemplo, pues, comen y luego, luego hacen popó. Hay veces que una toma hacen popó, otra no, pero comúnmente, la mayor parte de las veces hacen popó. Cuando están muy, muy chiquititos, ahí es cuando una sí, una no, pero, como les decía, es bien, bien importante que los perritos defequen. Ellos nos hacen mejores personas. Síguenos en Facebook, Jackie Junior TV. Si tu mascota necesita reponerse por enfermedad, cirugía, o es muy activo, dale aminoácidos VIT oral, el suplemento perfecto para su salud. Aminoácidos VIT oral contiene vitaminas, minerales, aminoácidos y adenosintrifosfato que dan vida a tu mascota. Aminoácidos VIT oral de Aleveh, energía pura para tu perro o gato. Consulta a tu médico veterinario. BIONS es la empresa líder de desinfección en México. BIONS utiliza nanoxen para la desinfección. En tan solo 20 segundos mata virus, hongos y bacterias, incluyendo el coronavirus, de manera física, no química. Permanece en tu entorno por 20 días. Desinfecta tu casa con BIONS. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y si dices que vas de parte de Jackie Jr., te darán un obsequio, un nanoxen de bolsillo. Matías les manda saludos a todos. Miren qué guapo es mi gato, le encanta ponerse ahí junto a la coladera. ¿Quién sabe qué oye? Pero ahí está, mírenlo. Tan guapo el buen Matías. Y nosotros continuamos aquí en el programa platicando de esto de la crianza y de cómo ayudar muchas veces a las mamás a tener a sus cachorros. Esto es obviamente una labor de profesionales. La doctora Andrea González se ha especializado en ello. Tener una maternidad no es nada, nada fácil. Se pierden muchas vidas. Hay que ayudar a muchas mamás y hay que tener especial cuidado en ellos. Así es de que hoy pues nos da mucho gusto siempre ver la alegría de una nueva vida, ¿verdad? Las etapas maravillosas de los perros desde que nacen con una esperanza de que sean queridos y cuidados hasta que llegan ahí sí, miren, a viejitos. El final ya de la vida, el final de una vida bien vivida, bien queridos, muy amados. Qué bueno que sigues con nosotros. Continuamos. Y si se dan cuenta, desde esta etapa el perrito come y hace pipí y la mayoría hace popó. Y es lo mismo cuando el cachorrito tiene dos meses cuando ya lo llevan las personas a su casa, ¿no? Obviamente así chiquitos no, pero cuando ya tienen dos meses lo mismo pasa. Que hace un perrito cuando se levanta hace pipí y popó, come y hacen pipí y popó. Entonces ahí es cuando la gente tiene que acostumbrarse, adaptar al perrito, seguir con esta rutina de que ya le di su comida al cachorrito mañana, mañana, tarde o noche, en el horario que sea y sácalo a hacer del baño porque seguido a eso va a hacer el perrito pipí y popó. Entonces hay mucha gente que, ay, es que a mí se me hace adentro, es que no sé qué. Entonces volvemos a lo mismo. Hay que seguir esa rutina y acostumbrar al perrito. Come, ya está grande, tiene ocho meses, un año, sácalo a pasear al parque, que camine, que encienda su metabolismo, que haga pipí y popó. Si está muy chiquito, obviamente tienen que empezar a enseñarlos en un tapete, en un pañal, en un tapete de paso artificial, en el jardincito, en el patio. Ya eso lo va adaptando cada persona al perrito, ¿no? Pero es súper importante seguir con todo esto. Ahorita les vamos a platicar también de las vacunas, ya que ellos empiezan su primer vacuna al mes. También sus primeras desparasitaciones que son súper importantes. Un perrito que tiene parásitos no se va a desarrollar igual. Entonces sí tenemos que estar haciendo copros, revisar si no tienen parásitos los perritos. Y si es así, empezar desparasitaciones a veces un poco más temprano, pero hay perritos que no se desarrollan igual porque están parasitados. Y una vez que desparasitamos, ya luego y luego empiezan a engordar, empiezan a ponerse más bonitos. Y es otro tema súper importante que tenemos que ver. Aún así, yo lo entregué con una desparasitación. En casa, la persona que lo tenga tiene que seguir desparasitando, vacunando. Y si tiene más perritos en casa, a todos también. Si no, no cerramos el ciclo de desparasitación y de vacunas. Entonces, en esta cápsula tan hermosa, en resumidas cuentas, un cachorrito cuando nace, come cada dos horas, así en crianza artificial, ¿no? Cada dos horas y conforme el cachorrito va a ir creciendo, vamos a ir adaptando el espacio y el tiempo a que los cachorritos se queden llenos. A esa edad, si les doy cada hora, pues van a seguir llenos en una hora. Entonces, ahí los vamos espaciando un poquito más, dos horas y media, tres horas, tres horas y medias, hasta que ya cumplen su mes. Si empiezan con papilla, empiezan con papilla cada cuatro o cinco horas, ya que tienen un mes, mes y medio, ya empiezan a comer papilla solamente tres veces al día porque si les quieres dar en dos horas, el perrito va a estar lleno de papilla, entonces no comen. Entonces, eso se va adaptando a la camada, a la edad que tengan y bueno, como les comenté, es súper importante la nutrición de la mamá, la nutrición de los bebés, las horas, lo que coman. Obviamente, si se va a complementar con leche, dar leche de buena calidad y bueno, espero les haya gustado mucho este capítulo y ya les estaremos platicando de otras etapas de los bulldog inglés y de los bulldog francés en otro momento. Soy la doctora Andrea de Cocolebet. Tú nos has pedido que hablemos de otras especies también, sobre todo de las especies que han caído en problemas como peligro de extinción o que están siendo muy vulnerables. Bueno, pues hoy hablaremos del pájaro carpintero imperial, retomando estos temas que tú nos pediste aquí en Jackie Jr. El carpintero imperial está considerado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en peligro crítico, aunque dentro de la norma oficial mexicana se encuentra como extinta. A este pájaro carpintero no se lo ha visto vivo con registros fiables desde 1956. Y esto, unido a que se ha producido una gran destrucción del hábitat y junto a la casa se piensa que han llevado a la especie a la extinción. Juntos, compartiendo el planeta. Muchos niños ya no van a conocer muchas especies que hoy queremos retomar aquí en Jackie Jr. Animales extintos, vulnerables, en peligro de extinción. Esta rara especie endémica de México llamada ajolote está en peligro crítico de extinción. Requiere de aguas profundas de lagos y canales tanto naturales como artificiales con abundante vegetación acuática, ya que necesitan esta para depositar sus huevos. Un gran problema que tiene la especie es que se atrapan ejemplares menores de un año, lo que repercute a la población debido a que estos ejemplares no se reproducirán. Por tanto, no solo disminuye la población porque se capturan ejemplares, sino que disminuye porque no hay ejemplares jóvenes que se reproduzcan. Otros factores son la contaminación de sistemas de canales y lagos, como el resultado de la urbanización, así como el consumo tradicional entre la población local, están amenazando gravemente a la supervivencia de esta especie mexicana. Juntos, compartiendo el planeta. Miren a mi mechudo mestizo, ay ese polito, ya el lunes va a ir a que le hagan su estética y quede guapo, lo que pasa es que ha estado haciendo frío, amanece muy muy frío y luego cambia un poquito la temperatura, cuídense, manténganse, ya saben cómo, con sana distancia, cuídense porque queremos verlos a todos la próxima semana. Gracias por estar viéndonos a través de la televisión, pero todos los reportajes por separado a través de nuestro canal de YouTube y aquí Junior TV y en todas las plataformas. Yacito, gracias por estar todavía con nosotros, hijo. Ya está cansado un viejito, pero miren, todavía con ganas de seguir, ¿verdad? Ay, mi yace, ay, 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 ese bello. Gracias por estar acompañándonos. Esto es Jackie Junior, síguenos en todas las redes sociales. Gracias. Difarvet, en pro de la salud animal, distribuidor exclusivo en México de aminoácidos vitoral de Alevet, energía pura para tu perro o gato. Consulta a tu médico veterinario.